El caso es que las cosas son preocupantes, muchos han bajado la guardia. La Secretaría de Salud advierte que se pronostica una tercera oleada de contagios COVID, esto a partir de que la gente se ha cansado del confinamiento, se ha confiado de que ya hay vacunas y ha dejado atrás las medidas sanitarias. El nuevo incremento de casos de infectados podría presentarse hacia la segunda quincena del mes de abril, hacia los meses de mayo y de junio, sobre todo a partir de que terminen las vacaciones de Semana Santa. La petición es la de siempre, si puede, quédese en casa, evite reuniones, evite concentraciones, siga guardando la distancia, pero sobre todo, lo más importante, utilice su cubrebocas desde la nariz hasta la barbilla y muchas, muchas medidas de higiene. Tratemos juntos usted y nosotros de evitar una tercera oleada de COVID-19. Y el tema de las vacunas, recuérdelo, es muy relativo en términos reales, en términos estrictamente reales. Es tan variable, es tan poco clara la estrategia de vacunación que si usted es de los que dice no, total, ya me va a tocar la vacuna, no, simplemente no lo dé como un hecho.